Bien, pero no solamente en España. La prensa internacional también se ha ocupado de las marchas de la dignidad. Y también con criterios opuestos. Según nos va a ilustrar nuestro querido compañero Dani Mateo. ¿No es así, Dani Mateo? Oui, oui, c'est moi. Bien ici, mon chouchou, wa yomine. Buenas noches, Dani Mateo. Veo que sabes francés. Bueno, si algo más difícil decir oui, c'est moi, mon chouchou, y seguir pareciendo un poco heterosexual. Como decías, hay división en los medios extranjeros. Una parte prefiere fijarse en la violencia de los disturbios, mientras que otros, aunque informan de los enfrentamientos, resaltan el éxito de las movilizaciones. En esta línea están los principales periódicos franceses. Ayer Le Monde titulaba Gigantesca manifestación en Madrid para denunciar la emergencia social provocada por los recortes del gobierno conservador. Decenas de miles de personas llegaron a Madrid procedentes de todas las regiones de España. Ya, pero con la envidia que nos tienen los franceses, dirán que consiguieron llegar de todas las partes de España porque los manifestantes estaban dopados. El periódico progresista Liberation en la misma línea dice los españoles marchan contra la austeridad y asegura que protestan por la injusticia de estar pagando las consecuencias de la debacle económica mientras que los responsables continúan enriqueciéndose. Y fíjate qué curioso, porque en Francia la prensa progresista coincide con la conservadora. ¿Podría ocurrir esto en los periódicos españoles? Sí. Todos quieren que se marche Rubalcada. Lo dicho, el diario conservador Le Cigarro también elige un titular sobre el éxito de las protestas y dice movilización en Madrid para denunciar la política de austeridad. Decenas de miles de manifestantes protestan contra el paro que alcanza el 26% y las políticas de austeridad del gobierno de derechas. ¿Cómo se atreven a meterse así con Rajoy? ¿Pero qué se han creído los franceses? ¡Para eso estoy yo! ¿Cuánta razón tiene la ultraderecha cuando dice que los extranjeros no roban el trabajo? Bien, ¿y qué medios internacionales han elegido llevar a sus titulares los actos violentos? ¡Los británicos! Perfecto, Wyoming. Todo el mundo se ha enterado que has visto enterita The Wire. Pues bien, la BBC escoge este titular. Austeridad en España. La enorme protesta se vuelve violenta y se producen fuertes enfrentamientos al término de la manifestación. Y The Guardian, aunque señala que decenas de miles de personas protestan contra los recortes, pone en primer plano los disturbios. La policía detiene a 12 personas en enfrentamientos con manifestantes anti-austeridad. Bien, en inglés, policía se dice police. Arrestar, arrest. Y anti-austeridad se dice anti-austerity. Pero ¿cómo es posible que a Londres le dieran más Olimpiadas y hablan inglés peor que Ana Botella? Y vamos ahora con los medios alemanes. ¡Las alemanas! ¡Qué vienen! ¡Las alemanas! La cadena pública también destaca los incidentes violentos con este titular. La manifestación anti-austeridad en España se cierra con enfrentamientos. Bien, comprendo perfectamente la preocupación de los alemanes por la violencia en la calle. Les da miedo que este verano, cuando pidan una sangría, les saquen unos tíos repartiendo hostias. ¡Brillante! Por eso el ser jefe, maldita sea. Bien, y por último, Portugal. Fíjate, último y Portugal. Dos palabras que van siempre juntas, pobrecicos. El diario portugués público, también destacado Disturbios en su titular, dice decenas de heridos en enfrentamientos en las marchas de la dignidad en Madrid. Bien, la noticia para los portugueses es que la primera vez que una manifestación ha dejado más lesionados que Pepe en un clásico. Por eso Dani y Mateo han analizado para nosotros las letras de libertad sin ira. No es así, Dani y Mateo, has hecho ese análisis. Así es, Guayomín. Tengo dos preguntas para todos los que cantabais esta canción en los guateques. Primera, ¿cómo se perreaba con una canción protesta? Y segunda, ¿de verdad no os disteis cuenta de que la canción ocultaba un mensaje? Analicemos el estribillo, la parte que todo el mundo se sabe. Escuchemos bien. Lo habéis escuchado, ¿verdad? ¿Qué hemos sacado en claro de este fragmento? ¿Qué hay libertad? Lo han dejado muy claro. Lo han repetido cinco veces. Y acaban con la frase. Porque hay libertad sin ira. ¿Pero qué dicen inmediatamente después? Vamos a ver un momento. Vamos a ver un momento. Hace un momento había libertad y cinco segundos después ya estamos ya con las duditas. Y es más, si no son capaces de saber si hay o no hay libertad, ¿cómo pueden estar seguros de que la va a haber? ¿Significa eso que saben más del futuro que del presente? Es posible, porque en cuestión de barbas llevaban 30 años de adelanto a los hipsters. Bien, y tras este riguroso y concienzudo análisis, por fin hemos descubierto el mensaje oculto en la canción de Harcha. Muchachos, muchas gracias, pero tengo que decirte que no has descubierto absolutamente nada. Te has pasado unos minutos ahí divagando sobre un supuesto secreto y no has llegado a ninguna conclusión. ¡Gracias! ¡Gracias!